¡Gracias! Yo preparé en inglés la presentación, pero podría hacerla en castellano. ¿Alguno de ustedes tiene mucha dificultad con el inglés? Ok, en castellano. ¿Muchas dificultad con el castellano? Ya, en portugués, sí. Perfecto. Ninguna de las dos es de verdad mi lengua materno. Bueno, les pido disculpas ya por el portugués. Entonces, vamos con el castellano. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Esta es una gran oportunidad de presentar mi trabajo en Chile. No lo he hecho antes, entonces, de verdad, agradezco. Y, sobre todo, una oportunidad para escuchar a algunos y más colegas que trabajan sobre temas similares. Además, Cristóbal y yo presentamos a Fondesil este año un proyecto sobre movimiento estudiantil y el uso del Internet en Chile. Y él va a presentar lo que ya ha hecho sobre ese tema, pero ojalá el próximo año podamos hacer otra conferencia, ¿cierto? Y ahí presentar de manera más acabada los resultados de eso. Pero hoy, lo que yo voy a presentar es, como decía Cristóbal, hizo una buena propaganda en mi libro, muchas gracias. Son los resultados de un trabajo sobre acción colectiva transnacional. Este es un ejemplo de uso de análisis de redes junto con métodos cualitativos. No es un análisis de redes muy, muy sofisticado. Acá ustedes van a ver análisis mucho más sofisticados, con gráficos súper entretenidos. En mi caso, es un análisis de redes más simple, pero que va de la mano con otros métodos, otras estrategias de obtención de datos. Yo creo que eso me gustaría creer que es un punto interesante el trabajo. Lo otro es que es un ejemplo de análisis de redes a través del espacio, o sea, doméstico e internacional, y a través del tiempo. Entonces, yo estudio las redes que se crearon entre la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, para intentar influenciar acuerdos de libre comercio. Desde el acuerdo de libre comercio del norte entre Estados Unidos, México y Canadá, hasta después que se terminaron las negociaciones. Ustedes saben, nunca llegaron a términos del área de libre comercio de las Américas. Entonces, son 17 años de análisis sobre cómo se construye la organización de la sociedad civil del hemisferio. Y dividido la presentación en tres partes, primero explico, y esto, por supuesto, resumir un libro en 15 minutos es imposible. Entonces, en la parte de preguntas podemos profundizar algún tema. Pero, muy brevemente, presento el objeto de PUR, mi pregunta de investigación, la metodología de utilizar, los principales resultados y algunos de mis principales argumentos. Esas son las cuatro principales preguntas de investigación de las cuales partí. Una cosa que me interesaba desde el principio saber es cómo es posible que redes tan heterogéneas sean creadas. Estamos hablando acá de organizaciones como sindicatos, que no se llevan necesariamente bien como energías ambientalistas, como energías de defensa consumidores, como asociaciones empresariales, movimientos rurales, organizaciones basadas en la fe o organizaciones que antes no necesariamente colaboraban, pero que en el tema de los acuerdos de libre comercio sí lograron construir esa red de colaboración de nuevo, tanto a nivel doméstico como a nivel internacional. Entonces, ese era el primer roma de cabeza, el primer paso, ¿no? ¿Cómo es posible colaboración entre gente que piensa y que viene de lugares tan distintos en términos políticos, sociales, culturales, no? Y, a partir de eso, bueno, esas redes de colaboración son temporales o logran sostenerse a lo largo del tiempo. Y, por eso, obviamente, hace sentido tener una metodología de largo plazo, ¿no?, que miraba 17 años. ¿Cuál es la relevancia de la arena doméstica en la creación de un campo transnacional de acción? ¿La arena doméstica es cada vez menos importante para la sociedad civil o no? ¿Cuál es el impacto de la estructura de redes en la acción colectiva? Una pregunta clásica de social-netrocanálisis, ¿no? La metodología de investigación de campo en cuatro países, pero también algunas entrevistas en Canadá, Perú y Uruguay. Pero me concentré en los casos de Estados Unidos, Brasil, Chile y México. Como yo dije, tengo una variedad de estrategias de colecta de datos. Preparé un cuestionario de redes. Entonces, ustedes van a ver acá dos tipos de datos de redes. Los que están usando datos que vienen de internet, por ejemplo, de Twitter. En este caso, yo no tenía datos de redes disponibles. Entonces, lo que hice fue preparar un cuestionario y preguntar a las organizaciones de la sociedad civil en los cuatro países que mencioné. Más entrevistas faltativas, observación participativa, análisis de documentos, seguimiento de sitios de internet y listas de e-mails. Hay un total de 235 individuos entrevistados y 158 organizaciones de la sociedad civil. Esto, ojo, son tres años de investigación de campo, ¿no? ¿Por qué análisis de red? Muy rápidamente, hay toda una literatura, todo un debate en la literatura sobre internacionalismo que habla de la importancia de los actores más capables en las relaciones internacionales y que incluso habla de la construcción de una social civil global. Pero a mí me parecía, cuando empecé el doctoral, que no había mucha comprobación empírica de ese fenómeno. Decidí, bueno, necesito. ¿Se apagó de eso? No, ahora vuelvo. Acá, me parece mejor. No voy a caminar tanto, mejor. Efectivamente, ¿cuáles son los mapas de relaciones? Efectivamente, ¿cuáles relaciones son fuertes? ¿Cuáles relaciones son débiles? Me parecía que necesitábamos de más datos empíricos, mejores datos empíricos para evaluar el fenómeno de la construcción de redes transnacionales. Por eso, el esfuerzo de hacer análisis de redes. Y es un esfuerzo porque obviamente cuestionar a 123 organizaciones requiere, es algo bastante costoso, ¿no? ¿Qué tipo de análisis de redes? Como yo dije antes, es un uso acortado de análisis de redes. Yo uso medidas de centralidad y de densidad. Básicamente, entonces, no es un uso muy sofisticado. No es un uso estadístico de análisis de redes. En parte, porque claro, el muestro no es representativo. Entonces, ahí yo tomé bastante cuidado en hacer un análisis riguroso. Pero eso significa, también hago unas limitaciones en hasta qué punto y en el análisis cuantitativo de las redes. Entonces, lo usé mucho en conjunto con ese cualitativo que me contaban cómo esas redes fueron construidas a lo largo del tiempo. Era lo que me interesaba el punto de vista más teórico. Entonces, ¿qué tipo de datos de redes? Entonces, me interesaban los vínculos más fuertes entre organizaciones de la sociedad civil y eso en la entrevista yo le preguntaba a representantes de las organizaciones en el tema del comercio cuáles son sus principales aliados. Y ahí había un listado de organizaciones y después yo le preguntaba, ¿quiénes faltaron en ese listado de organizaciones? Si tienen más tres, si es el caso, organizaciones muy próximas a ustedes. Entonces, una mezcla de role service called all. Ya dije centralidad y densidad de los lazos, un análisis de bloques de actores y una cosa que me interesaba mucho que también viene de la literatura, el rol de los brokers, el rol de los actores puente en esas redes. ¿Cuáles son algunos de los principales resultados? Los dos primeros confirman la literatura. Efectivamente, hay una multiplicación de lazos y esos lazos son cada vez más heterogéneos y son novedosos. Entonces, las redes mapeadas son redes que hubieran sido totalmente distintas en la mitad de los años 90. A principios de los años 90, mucho en los lazos fuertes que yo descubrí en 2004-2005 cuando hice una investigación de campo, no existían diez años antes. Entonces, eso confirma la literatura sobre la importancia del transnacionalismo y muchos de esos lazos eran muy vigentes entre organizaciones muy distintas. Entonces, uno puede hablar del internacionalismo sindical en el siglo XIX, pero acá estamos hablando de redes mucho más heterogéneos en un conjunto bastante diverso de organizaciones de la sociedad civil. Ahora, habiendo dicho eso, esas redes no son como, al menos parte de la literatura dice, redes horizontales, son redes asimétricas. Y ahí las medidas de centralidad lo muestran bien, voy a darles un ejemplo. Además, hay mucho más densidad a nivel doméstico que a nivel internacional, lo cual también pone en jaque hipótesis común de la constitución de una sociedad civil global. Al menos a punto hacia, todavía es muy importante a nivel doméstico en términos de construcción de relaciones de colaboración entre organizaciones de la sociedad civil. Entonces, en términos de la asimetría, hay básicamente tres grupos de organizaciones más centrales, semiperiféricas y periféricas a partir de medidas de índigo. Ahí yo usé el software UCIMet para hacerlo gráfico, pero me encantaría conocer y usar a Condor. Y ahí retrace Steve Borgatti and go on to learn how to use Condor. Pero, ojalá tengamos la oportunidad de hablar sobre eso. Pero, ven, es un gráfico, este es un gráfico sencillo, aquellos que no han visto la análisis de redes antes, supongo que son pocos de ustedes. Les juro que eso es un gráfico muy sencillo. Es solamente el gráfico de relaciones entre organizaciones brasileñas y acá, de nuevo, no tenemos tiempo para entrar mucho en detalle, pero son 29 organizaciones de la sociedad civil. El formato de los nodos es por sector. Entonces, por ejemplo, los cuadrados son organizaciones sindicales, los círculos son movimientos sociales rurales y así. El tamaño de los nodos es de acuerdo a la cantidad de representantes de otras organizaciones que mencionó esa organización como un aliado fuerte, que llamamos Indigree. Entonces, la cantidad de zetas que llegan a un nodo, el tamaño del nodo está determinado por eso. Entonces, ustedes pueden ver los más grandes que están al centro después. Entonces, efectivamente, se puede ver como una semiperiferia, no de tamaño intermediario, y los más chiquitos en la periferia del gráfico. Lo que a mí, para mí, fue un resultado interesante fue que, bueno, algunas organizaciones dominan esa red, pero no son organizaciones de un solo tipo, sino que ahí hay esa mezcla sectorial, esa heterogeneidad sobre la que hablaba antes, y eso, de nuevo, confirma al menos una parte de la literatura sobre el transnacionalismo que ha hablado de las campañas transnacionales, que una de las cosas novedosas es justamente que juntan actores muy diversos. Y eso, efectivamente, se confirma. Ahí son solamente los más centrales para que ustedes puedan ver de manera simplificada lo que yo decía. La CUT, que es la, igual que en Chile, se llama CUT en Brasil, o que son centrales sindicales totalmente distintas en términos de su peso político, económico. La CUT en Brasil es una central sindical bastante fuerte, que es el cuadrado, el MST es el principal movimiento de los trabajadores sin tierra. En Brasil, ahí hay algunas ONGs, el triángulo invertido, y la CONTAC también es una organización de agricultores. Esa es la red transnacional, pero obviamente no las 123 organizaciones, sino que solamente las más centrales. Y ahí también, lo que a mí me pareció interesante es que tampoco hay una nominación de un solo tipo de organización a nivel internacional, tampoco hay la nominación de un solo país, que está bastante bien distribuido entre los cuatro países. En verde, Estados Unidos, en azul, Chile, en naranja, México y en rojo, Brasil. Algunas diferencias, las redes domésticas en los cuatro países tienen estructuras similares en términos de centralidad. Algunas diferencias en los casos de Estados Unidos, Chile y México, más centralidad de organizaciones ambientales que en el caso de Brasil, y eso refleja la importancia del debate sobre el medio ambiente y comercio en esos países, que en Brasil no ha sido tan central. Pero aparte de esas diferencias, en Brasil, las organizaciones basadas en la FED tienen mucho más centralidad que en otros países. Se involucraron mucho más en lo que fue la campaña contra el área de libre comercio de las Américas, entonces también los resultados esperados. Pero aparte de eso, son redes bastante similares. Esta es una temática de los actores puentes que no pude desarrollar tanto en el libro, entonces después publiqué un artículo específicamente sobre eso para quienes se interesan por esa temática que ubica a los actores puentes en las diferentes redes domésticas. Porque ahí el puente que me interesaba era entre actores domésticos de diferentes países. En qué medida había actores puentes que cumplían bien con ese tipo de rol de puente internacional. Y ahí hay ejemplos de actores que tienen una posición similar en la estructura de la red, pero que han tenido un impacto muy distinto. Algunos sí han sido muy eficientes y otros no han podido sostener su posición de puente. Algunos sí han tenido problemas de legitimidad, de un debate y ese tipo de cosas en ese ámbito. ¿Cómo estoy? Ok. Me falta poquito, pero ya, voy terminando. Hablando de puente, un puente para la ejecución central de ese seminario. Hay un libro de Jennifer Earl and Kimport del 2011, un libro reciente que me resulta útil en esa ejecución sobre internet y movimientos sociales porque hace una diferenciación entre tres tipos de movilizaciones virtuales. E-mobilizaciones, e-tactics y e-movements. E-movements básicamente son movimientos sociales que se desarrollan en su totalidad en el ámbito virtual. E-tactics mezclan el ámbito virtual y el ámbito físico, no virtual. E-mobilizaciones lo usan en internet, pero es aún menos importante que en el caso de e-tactics. Esa es una tipología que va creciendo, incrementando la importancia de la internet. Yo, ahora me parece increíble, pero es cierto. En mi trabajo, el internet no aparece como algo central para los actores de la sociedad civil. Y eso no es nada como una idea, y al compararlo un poco con el movimiento estudiantil hoy, es imposible hoy, básicamente, estudiar movimientos sociales, y menos aún, yo creo, un movimiento social transnacional sin considerar de manera importante el rol del internet. Pero ese no era el caso hace diez años. Las cosas están cambiando de manera muy, muy rápida, y eso por supuesto es un desafío para los que se interesan investigar este tipo de cosas. Pero bueno, básicamente, el uso de la internet es un uso limitado para esa red. Blogs, listas de e-mails abiertas, cerradas. Lo que yo argumentaría es que, a lo largo de esos 17 años que yo estudié, se pasó de un movimiento que era básicamente una immobilization, o sea, básicamente usaba internet como manera de comunicarse, de difundir información, para e-tactics o usando el internet aderna, también como una manera de coordinar acción colectiva. Pero como yo dije, no era un elemento central, no aparecía de manera central las estrategias en las entrevistas cualitativas. Bueno, acá, muy rápido, y a lo mejor si tienen curiosidad pueden buscar el libro, dos argumentos más generales, más teóricos. Uno, el argumento de que para entender esas redes transnacionales es imprescindible entender cómo se ubican en embeddedness, cómo se hicieren en redes sociales y al mismo tiempo cómo se hicieren en sistemas políticos, a nivel doméstico y a nivel internacional. Se suman las conclusiones, las lecciones del trabajo. Y el otro es que es necesario ese abordaje dinámico, que redes y caminos hacia la transnacionalidad, las maneras como las organizaciones se vuelven organizaciones transnacionales y construyen sus redes transnacionales, cambian a lo largo del tiempo. Y mi trabajo dice que sí, hay muchas novedades en términos de acción colectiva transnacional, pero no ve realmente vigencia de una sociedad civil romana. Entonces, muchísimas gracias, espero que no haya sido tan rápido. Ok, muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.